La refinadora costarricense de petróleo se pronunció a favor del expediente 24.079 que promueve la transición energética en el sector combustible. Así lo manifestó Carla Montero, gerente general de Recope, ante la Comisión de Energía, donde explicó que la institución está capacitada en la negociación a nivel internacional en cuanto a los precios de licitaciones y además garantizar un suministro estable de los combustibles en 60 años. Señaló que una de las principales ventajas del proyecto es que se faculta a la institución para realizar alianzas público-privadas en la comercialización en esta nueva tecnología. El proyecto no solo modifica las facultades de Recope para incursionar en este tipo de mercado, sino también que incorpora la regulación de los servicios públicos como un eje importante. Es más claro, este proyecto define de una manera más amplia los hidrocarburos y subproductos a los cuales tendría Recope acceso a los mercados y además aclara que es para usos energéticos. No queremos que Recope incursionen en otros tipos de usos para los cuales se da en estos hidrocarburos. Y además se reduce bastante el margen de interpretación porque la redacción es mucho más clara. El diputado Luis Fernando Mendoza de Liberación Nacional manifestó que existen dudas de los transportistas en que no se degula este tema. Para poner sobre la mesa exactamente la audiencia anterior, la duda que tienen los señores o la asociación de transportistas Pedler que indican y un poquito para tener claro también que efectivamente la duda o la inquietud de ellos es válida. Lo que ellos indicaban es que en la propuesta de ley se incorpora el tema del transporte y entonces como una de las funciones de Recope, del transporte de los hidrocarburos y derivados de hidrocarburos y sus productos. Entonces entiendo que el temor de ellos es que Recope incursione precisamente en el espacio en el que ellos están actuando. En este caso el artículo 6 de la ley que regula Recope es una ampliación a las facultades de Recope pero siempre dentro del marco de acción de Recope. Por lo tanto aquí estoy demarcando que lo que se amplía es investigar, adquirir, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar a Granel que es nuestra facultad ya actual. Daniela Rojas de la Unidad Social Cristiana consultó si ven en el proyecto algún inconveniente para que el precio sea establecido por la RCEP. Si se acoge las observaciones que nos hacían anteriormente. No le vemos problema. En realidad como no contradice el texto original, lo que podría hacer es reiterar la idea para que quede más clara. Los diputados recibieron también a Gustavo Madrigal, presidente de la Asociación de Distribuidores PEDLED de Costa Rica, quien recomendó que en el texto se deja claro que el transporte interno hasta el cliente final del hidrocarburo sea regulado por la RCEP. ¡Gracias!